Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo soy Ana Cristina, por si aún no me conoces, y en el día de hoy te traigo un haul de Zara. Todo lo que os voy a enseñar es de nueva temporada, concretamente yo lo compré hace tres días, así que no voy a tener ningún problema en encontrarlo en la tienda. De todas formas voy a dejar todos los links en la cajita de información por si os interesa comprarlo online. Y lo que sí os quiero decir, que yo creo que ya lo habréis visto en el título, es que este haul va a ser diferente a los habituales del canal. Yo habitualmente os enseño la ropa que me compro y me la pruebo con cualquier cosa, con lo primero que encuentre, simplemente para que podáis ver cómo queda la prenda, si os gusta una vez puesta o no. En esta ocasión no va a ser así, sino que os voy a enseñar la prenda igualmente, pero me la voy a probar formando un look. Creo que es buena idea para daros mi idea de cómo yo usaría estas prendas y también creo que es una buena forma de sacar un poco más de partido a los hauls. Yo leeré todos vuestros comentarios para ver si preferís este tipo de video hauls o los antiguos. Otra aclaración importante, yo simplemente os voy a dar una idea de look por cada una de las prendas. Por supuesto, estas prendas tienen muchas más posibilidades, se pueden combinar con infinidad de prendas, pero yo solamente he traído un look. Si queréis, podemos hacer de alguna prenda básica, como 10 looks o algo así, que también me parece una idea muy buena de vídeo. Pero bueno, solamente eso, deciros que simplemente os voy a dar un look de cada una de ellas, pero que hay muchas más y que, si queréis, por Instagram os puedo enseñar más look o por aquí en los blogs. Y dicho todo esto, si apetece ver el vídeo, vamos a comenzar. Tengo una bolsa enorme y como nunca sé por dónde comenzar, voy a ir a la ir sacando de la bolsa y así os enseño. Y lo primero que estaba es este chaleco, que me pareció una preciosidad. Mirad los detalles. Ya sabéis que se llevan muchísimo, muchísimo los chalecos de todo tipo. Yo ya tenía, porque a mí siempre me han encantado, entonces tenía como por ejemplo este, por si me preguntáis, este es de temporada pasada, creo de Zara o de Mango, ahora mismo no lo recuerdo, pero como este hay miles ahora mismo en tiendas. Y yo creo que llevo con él uno o dos años, así que ya os digo, a mí siempre me ha encantado, creo que sienta muy bien. Pero vi este que es diferente, que no son de los habituales, que ahora mismo hay por todas las tiendas. No tiene botones, nada, es para que quede así abierto. Y así se ve por la parte de atrás. Mirad, ahí podéis ver un poquito mejor los detalles. Cogí la talla S y costaba 36 euros. Y ahora os voy a enseñar cómo me pondría yo esta prenda. Dentro de unas 3 o 4 semanitas, sin lugar a dudas, me la pondría con una camisa blanca debajo, con unos jeans para darle así un toque más informal, porque esto la verdad que he visto un poco. Esa sería la idea. Lo que pasa que todavía hace bastante, bastante calor donde yo vivo. Ahora mismo estamos como de máxima de 30, 31, 32 grados. Esta semanita ha subido un poco, entonces yo ahora mismo, manga larga, no me puedo poner. Así que vamos a optar por otro look. Y es este. Este es el look. Es un look muy básico. Voy a utilizar estos jeans. Veis que he elegido esto que está un roto, porque aunque no es que sea un chaleco muy formal, pero sí tiene un toquecito. Simplemente porque es negro, porque tiene doradito... Creo que le puede venir bien para romper un poco. Y nada, un top basiquísimo blanco. Digo, si ahora mismo estuviéramos en 20, 22 graditos o así, al menos le pondría ya la camisa blanca, pero ahora mismo no. Y igualmente, si hiciera un poco más de frío, pues ya le pondría lo mejor un jersey debajo. Es decir, ir jugando un poquito con las prendas. ¡Gracias! Por si os interesa rápido, este top es de Bershka, de temporada ya pasada. Y este pantalón es de Zara, también de la temporada pasada. Pero bueno, de este tipo siempre hay Zara. Y la verdad es que sienta muy bien. Por cierto, una cosa. En este vídeo no os voy a mostrar ni zapatos, ni bolsos, ni complementos. Sé perfectamente que una oficina forma con todo eso, pero realmente esto es un vídeo haul. Si me paro también a mostraros todas esas cosas, quizá el vídeo es demasiado largo y no sé si queréis que un haul sea así de largo. Si queréis que para el próximo haul también lo hagamos así los outfits completos, me lo decís y lo hacemos. Siguiente prenda, este vestido espectacular. Es largo. No recuerdo bien, pero creo que me llega casi al tobillo. Es bastante, bastante largo. Me encanta. Es así de un material elástico, pero no un elástico incómodo. Se adapta súper bien al cuerpo y queda de verdad muy, muy bonito. ¿Veis los cambios de color? Tiene como un degradado así que se va repitiendo. El vestido lo voy a combinar con este blazer que por ahí podéis ver, que es de H&M. Es así, oversize, grande. Me encanta para contrarrestar un poco el vestido, que es así como más femenino, más ceñido el cuerpo. Y vamos a ello. Ahora mismo literalmente me puede estar dando algo porque me muero de calor. No sabéis de verdad el calor que estoy pasando grabando este vídeo. Así se ve el look completo. Realmente siento que este outfit necesita como elementos. De verdad, va a ganar muchísimo con unos buenos tacones, con un collar bonito. Pero bueno, ahora mismo estamos haciendo solamente outfit de ropa. Y por si acaso no habéis visto bien este espectáculo de vestido. Os lo muestro por aquí. Mirad que auténtica pasada. Me encanta. Siguiente, pasamos a estos pantalones cargo, que me encantan. Siento que le da un rollo a los outfits muy muy chulos. Y este color en concreto me encanta. Me llevé uno así parecido al safari por Tanzania. Y es la cosa más cómoda del mundo y queda muy muy guay. Por detrás se ve así. Esto por si yo quedan muy bien en la zona del culete. Lo que sí os diría es que vienen un poquito grandes. Actualmente soy la 34 en Zara y de cintura me quedan grandes. Lo que pasa que a mí me gusta y ya me lo quedo. Pero por si acaso queréis que la cintura os quede bien perfecto, quizá a lo mejor necesitáis una tallita menos. Ahí está el precio, 26 euros. Si se ve, lo he combinado con este, bueno no top, es un body negro, muy bonito, que me encanta la espalda que tiene. Creo que le da un rollo chulo al pantalón, ya que el pantalón es así un poquito más bajo. Bueno, más bajo porque a mí me queda un poco grande. Quizá si te queda bien, te suba más o menos a la zona del oblio. Me gusta mucho el efecto. A día de hoy, como digo, iría así. Me pondré unas deportivas, iría así. Dentro de unas cuantas semanitas seguramente utilizaría un blazer. ¡Ay, mirad un momento! Estoy asando, necesito poner el aire acondicionado en este cuarto ya. Pero bueno, mirad. Qué guay. No sé si me pondría este blazer, pero uno negro sí me pondría. Creo que este le puede dar un rollo chulo al look. Y unas deportivas. Pasamos ahora a este mini vestido. Mirad. Es muy, muy cortito. Me encanta. Es de polipiel. Me gusta mucho este drapeado que hay aquí en la zona lateral del vestido. Creo que le da un toque muy chulo. Y también la zona del pecho. Como veis, también es palabra de honor, pero no es recto. Creo que ahí podéis ver un poquito. La parte de atrás sí que lo es. Mirad. Aquí lo podéis ver. No sé. Creo que es bastante chulo, diferente. Y me encantó que no es el típico vestido de polipiel súper, súper ceñido. Y también me encantó que es súper mini vestido y que esto con un blazer... ¡La muerte! Me acabo de dar cuenta de un grave error. Y es que realmente este blazer, que es así más cortito, también es oversize, pero cortito, no iba con este vestido. Iba con el vestido largo. Y con este, iba el que me he puesto con el vestido largo, que es este. Perdón, pero no me acordaba. Y cuando me he puesto este, he dicho no, pero este vestido le quedaría mejor uno larguito, que llegue más o menos a la largura del vestido. Mirad esto. Muchísimo mejor. Veis. Por lo menos para mi gusto, siento que queda muchísimo mejor con una blazer oversize larga. Porque así hago un balance del vestido tan cortito de polipiel, así sexy, con un blazer más masculino. Que el otro también lo es así, también oversize, pero es más corto. Siento que queda mucho mejor con este. Por cierto, no lo he dicho. Cuesta 30€ y me cogí la talla XS. Pasamos a la siguiente prenda, que entonces sí, no sé qué voy a hacer, pero me lo tengo que probar. Y es este jersey sin manga, podemos llamarlo así. Mirad qué bonito. Tiene este detalle metálico, que ya sabéis que se lleva tanto. Como que no brilla siempre, ¿veis? Depende de la luz que le dé, brilla un poquito más, tiene ese efecto metálico o menos. Pero creo que es muy bonito y muy favorecedor. Antes de que se me olvide, os dejo por aquí, la talla S y cuesta 23€. Ahora mismo me estoy asando, pero cuando haga más frío pues me pondré una camisa debajo o lo combinaré con otro tipo de abrigo. Y ahora pasamos a esta camisa blanca. No hay nada más fácil de combinar que una camisa blanca. Siempre, siempre es algo esencial en un armario. Yo tengo ya bastante, pero esta la vi diferente. Mirad, no es súper, súper corta, pero sí es cortita. Me gusta mucho el tejido. Es un tejido así que cae, tiene por aquí los botones que están forrados de la misma tela. Es muy, muy bonita. Mira, esto te lo puedes poner con lo que sea, con lo que te imagines queda bien. Pero, yo voy a arriesgar un poquito en esta ocasión y a meterle un chaleco pero un chaleco diferente. Música Por cierto, de Shein por si me interesa. Me cogí la X y costaba 23 euros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado, que haya entretenido. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido esta nueva forma de hacer el haul. O si preferís los hauls antiguos donde en ese momento os enseño la ropa. Estoy deseando leeros, porque de verdad me importa mucho vuestra opinión. Y también, si queréis que hagamos vídeos de outfit pero ya completos, con complementos, zapatos y todo eso, dejadme también en los comentarios porque yo estaré encantada de grabarlos. Acordaros de suscribir al canal y de seguirme por Instagram porque por allí vais a ver muchos looks diferentes aparte, por supuesto, de mi día a día, de la reforma, de mi casa, de decoración y todo eso. Aparte, veréis muchísimos looks. Así que nada, espero veros también por allí y por aquí nos vemos ya en el siguiente vídeo. Un besito muy, muy, muy grande y muchas gracias.